Bienvenido a una lección en la prueba de línea vertical. Una función es una relación especial en la cual cada entrada, normalmente X, es exactamente una salida. Normalmente y así que cuando se da el gráfico de una relación, la prueba de línea vertical puede determinar rápidamente si la relación es también una función. La prueba de línea vertical, estados que si una línea vertical nunca intersecta el gráfico de una relación en más de un punto entonces la relación es también una función. Entonces, lo que haremos es dibujar las líneas verticales a través de cada gráfico para determinar si pasa la prueba de línea vertical para ver si es una función o no. Mirando nuestro primer gráfico, aviso como si esquemamos varias líneas verticales, ninguno de ellas interseccionará el gráfico en más de un punto, verificando que para cada entrada es exactamente una salida. Así que la respuesta es, sí, esta es una función. Ahora, si comparemos esto con el segundo gráfico, aviso cuando esquemamos las líneas verticales, estas líneas verticales interceptan el gráfico en más de un punto, específicamente dos puntos. Y por tanto, esto falla la prueba de línea vertical y no es una función, por lo que la respuesta es, no, no es una función. Y más específicamente, si consideramos el valor XT, digamos, 5, aviso como cuando X es 5, hay dos valores y correspondientes, uno por encima del eje X, y uno por debajo del eje X. Como esta entrada tiene dos salidas, es por eso que falla la prueba de línea vertical y no es una función. Mirando nuestro gráfico siguiente, al bosquear líneas verticales todo es bueno hasta que llegamos a este punto aquí, donde puede ser difícil decirlo, pero hay un agujero aquí, y hay un punto aquí abajo. Entonces, cuando dibujamos una línea vertical en X igual 2 aquí, todavía solo tiene un punto de intersección, porque hay un agujero aquí y hay un punto cerrado aquí. Así cuando X igual 2 hexalitros valor de la función está realmente hacia abajo aquí en Y igual menos 2. Por lo tanto, estas líneas verticales nunca intersectan el gráfico en más de un punto, y por lo tanto pasa la prueba de línea vertical y la respuesta es, sí, es una función. También podemos aplicar la prueba de línea vertical cuando tenemos puntos graficados en el plano coordinado como vemos aquí en los próximos dos ejemplos. Aviso si el bosqueo líneas verticales en cualquier lugar a través de este plano coordinado, nunca intersecta los puntos en más de un punto, y por lo tanto pasa la prueba de línea vertical y la respuesta es, sí, esta es una función. Cada entrada es exactamente una salida. Ahora, mirando el próximo gráfico aún, se ve bueno todo el camino a través de aquí, pero aviso que X igual 4 aquí, esta línea vertical interseccionaría el gráfico en dos puntos, uno aquí en Y igual 0 y uno aquí en Y igual 5. Por lo tanto, hay dos puntos de intersección y esta no es una función. Todavía una relación, pero no es una función. El valor X de 4 tiene realmente dos salidas. Y el gráfico siguiente aquí, podemos ver fácilmente estas líneas verticales intersectar el gráfico en más de un punto, por lo tanto esto falla y no es una función, por lo que nuestra respuesta es no. Echemos un vistazo a un poco más. Dibuja algunas líneas verticales aquí. Ninguna de estas líneas intersectan el gráfico en más de un punto. Aviso como hay un interruptor en el gráfico, por lo tanto cuando X igual 0 hay 0 puntos de intersección con el gráfico. Esto es bueno porque 0 no es más de 1, por lo tanto pasa una prueba de línea vertical y, sí, es una función. Siguiente puede ver fácilmente este gráfico aquí pasa la prueba de línea vertical. Nunca tenemos más de un punto de intersección y, por lo tanto, la respuesta es, sí, es una función. Y luego finalmente en este gráfico aquí, otra vez hay asimpotas verticales, pero en ningún punto una línea vertical intersecta el gráfico en más de un punto. Y por tanto, pasa y esta relación es una función, así que la respuesta es sí. Ahora, puede ser difícil de ver, pero en este gráfico. Este es un punto abierto, así que dibujamos líneas verticales a través de este aviso gráfico X igual menos 1 aquí. Porque tenemos un agujero aquí y un punto cerrado aquí, solo hay un punto de intersección. Por lo tanto, esto pasa la prueba de línea vertical, y de nuevo, la respuesta es sí, esta es una función. Mirando el próximo gráfico, todo parece bien hasta, de nuevo, alcanzamos X igual menos 1. Aviso como hay dos puntos cerrados aquí y aquí, así que cuando X igual menos 1 hay realmente dos puntos de intersección, que es más de uno. Y por lo tanto esto falla la prueba de línea vertical. Y la respuesta es, no, no es una función. Cuando X igual menos 1 hay realmente dos salidas, no solo una. Mirando nuestro último ejemplo, al bosquear líneas verticales, parece bien hasta, otra vez, llegamos a X igual menos 1 aquí. Aviso como no hay agujero en el gráfico aquí. También hay un punto hacia arriba aquí en igual 2. Así que esta línea vertical intersecta el gráfico en más de un punto, realmente dos puntos, por lo que falla la prueba de línea vertical. Y la respuesta es, no, no es una función. Espero que hayas encontrado esto útil. La respuesta es, no, no es una función. Gracias.